Música 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 Eh wey vamos a ver el barco aquí Tengo gente atrás, tengo gente atrás Tiene piezo Otro al fondo, no tiene arma, el del fondo no tiene arma Este wey te le meto el casco Música Música Ah, atrás, atrás, atrás Te ha tocado wey, un tiro El esposo ya me dejó Hay alguien más, hay alguien más, hay alguien más Yo disparé wey, te pegué creo Ah, tu le disparaste O te pones enfrente baboso Me quité Me quité, madre No me viste Cúbrate, Cúbrate Excellent, Cúbrate Viene carro, viene carro Excellent Mete ahí Falta conductor, falta otro, falta otro enfrente Te ha tocado wey Te ha tocado wey, te ha tocado ese pendejo Vienen por aquí enfrente Eh, ayuda pendejos Viene por me, viene por me No mames No mames Ya voy para allá Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están ¿El otro cuánto de vida tiene, Pompu? Tomé... Rompe esa vaina Ahí por atrás, ahí por atrás Ahí está, ahí está, ahí está Marga, perra Yo pedí un mar, perra No No, 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 no Ya soy muy yo, el pendejo Eh... Un chusón, un chusón Eso te da risa, dice el pendejo Un chusón No te tiran al suelo Vamos a acabar Todo desde un par de horas Eso te lo vamos a restar ¿La que te está matando? Si Ay, está bien bonita Volvamos a decir Dale güey, oh ya saliste de estuvo, soy un perro. No güey, sigo en partida. No te la vergas pues, dale de pompis. Que maldito. Corra, 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 corra. Hey, behind you, behind you. Oh, what the hell man? Oh ho ho, damn man. ¿Quién implanta de mí, güey? No, güey, güey. Güey, tiene buena. Si, está bien. Oh ho ho, damn. Hola, soy el arquero, emisario de los Borbonitas. ¿Rele? Ayúdenme, estoy a casa. Viene para casa, no hay dominado. Por favor. No. Ayúdenme, estoy a casa. No. No, no, no. Ayúdenme. Ayúdenme, ahí, hay. Ayúdenme. Ayúdenme, ahí, hay uno. Ayúdenme, ahí, hay uno. Hay una, ahí, hay una, ahí. Hay una, güey. Corre manita. Jumper, 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 Jumper. Jumper, Jumper, Jumper. Ahí otro. Este es el poder de la comida, güey. Corre manitas, corre, corre. Viene otra, Jumper, viene otra. ¿Viene otra? manitas no te mames el burro wey el arquero solo le desiste un casco viene por el frente yo tiene trasea de vida wey trasea de vida wey peganle putasos manitas manitas peganle putasos wey peganle putasos corre muchacho muerto vaquero muchacho atras de roca acabaron de atras tambien parando bien machi wey no se de donde wey ah de arriba muerto cubranse wey aqui wey ahi voy allá eh pollo me estan pegando en los edificios gris wey aqui hay gente de pollo en el de aqui wey ahi yo salto ahi wey de atras ahhh fuck no 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 Madre que yo no me acuerdo